Buenas tardes a todos. Bueno, aquí estoy sentadito. Bueno, estoy reflexionando en mis cosas. Salí con mis niños a caminar, a andar un poquito por el borde de la playa, porque vivo muy cerca de la playa, y estaba pensando en que muchas veces confundimos lo que realmente es importante. Pensábamos que el dinero lo da todo. Da felicidad, seguridad, tranquilidad. Puede ser en parte que sí. Yo creo que aquí el problema es ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Te hablamos del dinero. ¿El dinero te trae eso? ¿O es que nosotros, luego de tener una mente tranquila, serena, con muy buenas actitudes ante la vida, en nuestros trabajos, siendo personas competentes, trabajadoras, dedicadas y emprendedoras, nos va mejor en todo lo que hagamos? Y por supuesto, previsoras. Porque esta crisis, es verdad que es dura, pero estoy seguro que las personas que van a la calle no son las mejores. Posiblemente sean las peores. Soy honesto, es lo que creo que pasa, o pasará. Y en algún caso hará gente muy buena y válida que también se irá a la calle. Pero por regla general, un jefe siempre prescinde de aquellas personas que molestan más de aquellas que contribuyen. Y eso no se consigue con dinero. La seguridad se encuentra en hacer bien las cosas, en hacer las cosas con muchísimo cariño, en hacer las cosas con honestidad, haciendo lo mejor posible. No digo no fallando nunca. Eso no existe ni en medicina, ni en ninguna otra profesión. En todas, todas, todas las cosas en este mundo se fallan. Eso es inevitable. Y forma parte de la vida. El error, el fallar, el volver a levantarse, también forma parte de la vida. Y cambiar para mejorar. Entonces, ahora estamos viviendo un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es el paso de una nueva crisis. Esta crisis terminó. Vendrán otras. Pero con cada crisis surgen las oportunidades de cambio. Decir, por ejemplo, si perdimos el trabajo o si estamos mal, que me sucedió a mí, en la crisis anterior, en qué lugar estoy, por qué me pasó, qué pude mejorar, qué cosas pude emprender, qué cosas dejé de emprender. Y todas esas cosas, emprenderlas ahora. Empezar como un disco en blanco, sin ningún tipo de escritura y con nuevas metas, nuevos objetivos. Por ejemplo, objetivos de bajar de peso, de mantener una dieta adecuada, pensamiento adecuado, conductas adecuadas, evitar todas aquellas conductas tóxicas. Y posiblemente, en algunos casos, y digo por experiencia, a veces es necesario ir a un divorcio, evitar relaciones tóxicas. Todas esas cosas que te atan, todas esas cosas que te arruinan, todas esas cosas que hacen que tu vida no sea la mejor que puede ser, ni hacen de ti la mejor versión de uno mismo. Porque no somos ni debemos ser igual o parecidos a otros. Tenemos que ser nosotros mismos mejorados. Todas esas cosas a eliminarlas. A empezar de cero, si es necesario empezar desde la nada, y si tenemos un patrimonio, empezamos con lo que tenemos. Y recordar siempre que después de estos días de encierro, que lo más, más, más importante no es el dinero, es la salud, y lo más simple del mundo, la libertad. Salir y correr por la calle sin que nadie te pida la documentación, ni tener miedo de que el policía te pare por la esquina para ver qué está haciendo. Que en muchos países pasa eso. Y hay gente, es verdad, el dinero se necesita para sobrevivir. Y puedo decirle yo que mucha gente sabe mi historia. Yo vine a este país con dos maletas y un sueño. Ser un mejor médico, ser una mejor persona. El dinero es necesario, pero el dinero no es lo primero ni es lo más importante. Y cuanto más jóvenes sean las personas y entiendan eso, más rápido consiguen eso que realmente quieren en la vida, que es felicidad y libertad. Y la felicidad puede venir teniendo mucho o no teniendo nada. Siempre pongo de ejemplo a Gandhi. Gandhi era feliz con un taparrabo. Tenía una causa justa por qué vivir. Tenía en su mente que quería liberar al pueblo de la India. Una autoridad moral grandísima. Un hombre muy feliz y muy recordado por todos nosotros. O Jesucristo mismo. Con sus doce discípulos, sin nada, también una persona feliz que dio su vida por todos nosotros. Porque yo soy cristiano y creo en el cristianismo y creo en Jesucristo. Entonces, ¿qué les voy a decir? Sí, es verdad, el dinero es importante, es importante para vivir. Pero si nos centramos en lo que realmente es importante, en cambiarnos a nosotros mismos y hacer de nosotros mismos personas más valiosas, el dinero viene solo. Eso es así y se lo digo yo porque yo lo he vivido. Yo vengo, soy de una familia humilde, de padres humildes, en mi país, que es un país humilde, de origen, mi país de origen es Paraguay. El dinero para aquellas personas que se mejoran todos los días, honestas, honradas, trabajadoras, leales, que tratan de mejorar, no digo que seamos perfectos, vienen solos. Por eso animo a los jóvenes que tomen el camino correcto del estudio, del trabajo, que hagan caso a sus padres, que sus padres tienen más años, que vivieron muchas crisis como esta, esto no es nada para ellos y sé que, como dije antes, esto también pasará y esto también ya ha pasado. Busquen el cuento este de esto también pasará en Google. Es un cuento muy bonito. Un beso a todos y digo ya, esto está pasando ya y esto es tiempo para cambiar y hacer las cosas ya. Cambiemos todo ya. Adiós. Beso.